El momentum en los títulos de ACCIONA es muy interesante por cuanto le tenemos atacando la importante zona de resistencia de los 124 euros, que son los máximos de marzo del año pasado. Por encima y en velas semanales, como parece, puede decirse que ya no tenía resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó a finales de 2007 en los 154 euros. Parece que el camino está despejado hacia ahí con sus pequeñas correcciones contra tendencia. Por abajo, el soporte más claro, aunque muy alejado, está la impecable zona de soporte en la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde 2012 y que en el momento actual pasa por la zona de los 85 euros. Sin lugar a dudas de los valores que mejor aspecto técnico tienen en el momento actual.